Desde la UPV se llega primero estudiando en una universidad muy prestigiosa como es la Universidad Politécnica de Valencia a nivel internacional y en mi caso se llega por un recorrido internacional. Yo estuve estudiando, parte de mis estudios los hice en Francia y parte de mis estudios los hice en Estados Unidos y fue cuando hice en Francia y terminé el proyecto final de carrera que tuve la suerte de que me contrataran en el grupo Renault allí en París. Yo estudié Ingeniería Industrial y la verdad es que tengo que decir y reconocer que nunca he trabajado en Ingeniería Industrial pero todo lo que aprendí aquí, todo lo que aprendí durante mi formación me ha servido muchísimo. La forma de analizar los problemas, la forma de estructurarlos, la forma de presentarlos, la forma de intentar buscar soluciones que muchas veces no son evidentes. Esa forma de estructurar la forma de pensar a mí me ha ayudado muchísimo en cualquier tipo de proyecto en el que he trabajado, incluso algunos que no he estudiado como puede ser la parte comercial o la parte de marketing. ¿Cuál es una buena pregunta? Era un poco la carrera en aquel momento que daba la opción a tener muchas salidas diferentes. En aquel momento teníamos una parte de estudios generales y luego unas especialidades. Permitía ganar un poco de tiempo para tomar esa decisión de qué quiero ser o qué quiero hacer un poquito más tarde. Y sobre todo tenía esa impresión de que era una carrera que permitía sobre todo dar muchas herramientas, muchas herramientas para el futuro que no sé exactamente en qué iba a utilizar pero que me permitirían desenvolverme en la vida. Y la verdad es que es exactamente como ha funcionado. ¿Y por qué la Universidad Política de Valencia? Bueno, es un estudio que no existía donde yo vivía, en la región de Murcia, pero también y sobre todo, aparte de tener familia aquí en Valencia, es una ciudad que siempre he sentido como mía, por el prestigio de esta universidad que es muy alto y que ha ido creciendo a lo largo de los años. ¿Qué recuerdos de la Universidad Política de Valencia? Recuerdos de estudiar hasta muy tarde, los días antes de los exámenes, unos recuerdos que la verdad llevo conmigo desde hace 20 años y que me acompañaron siempre.